Buenas tardes, presidenta. Como dijimos en la interpelación de la semana pasada, nos encontramos ante un gravísimo problema de ilegalidad y de subjugulación en el sector de las viviendas turísticas. Insistimos en cuestiones que ya quedaron también claras, pero hay que volver a insistir, en que los niveles de saturación de este tipo de viviendas ilegales han superado todos los límites aceptables. Hay que volver a repetir que son 16 años viviendas turísticas estimadas, posiblemente estaríamos hablando de mínimos, ilegales en el municipio de Madrid frente a las 4.000 registradas. En algunos barrios, como el de las Letras, estaríamos hablando de que tan solo una de cuatro viviendas turísticas estaría registrada. En este mismo barrio son 54 los inmuebles que han pasado de ser residenciales a turísticos en su totalidad. Y no estamos hablando de una cuestión que afecta exclusivamente a los barrios del centro. La dinámica de burbuja en el mercado inmobiliario que ha generado este descontrol que han favorecido ustedes ya es de escala metropolitana. La expulsión de los vecinos del centro. Aquí les pido, por favor, que no me saquen el dato del censo porque, claro, dicen que hay el mismo número de vecinos que había en el distrito del centro cuando es evidente que ha habido un cambio poblacional y cualquiera que viva en los barrios del centro lo sabe. Está provocando un efecto dominó en los alquileres que ya llega a la primera corona metropolitana. Después de haber saltado inicialmente desde centro hasta Tetuán y Arganzuela, las mayores subidas anuales por distrito se concentran en este año en Villaverde, Puente de Vallecas y San Blas. Y antes de llegar los nuevos residentes ya han tomado posiciones socimis y fondos inmobiliarios. Es el caso, por ejemplo, aquí de Puente de Vallecas, donde los conflictos vecinales que trajimos a esta cámara están extraordinariamente relacionados con esta nueva burbuja especulativa. ¿Y qué pasa con el centro? Pues en el centro, una vez que los alquileres turísticos han hecho dispararse los precios del metro cuadrado, hemos pasado a la siguiente fase, la de la burbuja en el mercado de compraventa. Los precios de la vivienda de segunda mano han subido nada menos que un 20% en el último año en el distrito centro. La media de los años de burbuja aquellos gloriosos, que ustedes recordarán porque la favorecieron, era del 12-13%. Algo que en ausencia de regulación restringirá aún más la oferta de alquiler habitacional tradicional y dejará los pisos turísticos como única alternativa al mercado de compraventa desde el punto de vista de la rentabilidad privada. Con lo cual, seguirán los mismos procesos de vaciamiento y pérdida del tejido tradicional de estos barrios, que recordemos son su atractivo turístico original también. Decíamos también la semana pasada que no se puede entender la regulación de este tipo de viviendas desde un enfoque turístico, sea lo que sea lo que quiere decir eso, sino desde un enfoque integrado y muy especialmente urbanístico. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid ha tomado claramente la delantera sobre el Gobierno regional, proponiendo una modificación del actual Plan General de Ordenación Urbanística para regular los usos terciarios de las viviendas. Una vivienda que supere los 90 días por año de alquiler turístico deberá obtener un certificado de uso terciario para poder ejercer su actividad. Con esto nos acercamos o podemos empezar a discutir de modelos de regulación, como por ejemplo el de San Francisco, que es una ciudad que no es precisamente un infierno liberticida bolivariano, donde tan solo la vivienda principal o habitual puede ser considerada como vivienda de uso turístico. Además, establece un plan de inspección de usos que obviamente debe ser completado con una inspección de viviendas de uso turístico por parte de la comunidad, objeto para el que desde Podemos hemos propuesto una enmienda en los presupuestos de 2018 que dote adecuadamente esta tarea. Y creemos que un convenio con el Ayuntamiento para la ejecución de estas inspecciones sería realmente la manera más operativa de hacerlo, porque parece que en la consejería no sabemos muy bien si hay o no hay medios para afrontar unas inspecciones de esta escala, que son altas y ahora mismo son prioritarias. Sin duda estas medidas, que irían asociadas además a un plan especial de ordenación de usos turísticos en la ciudad de Madrid, necesitan ser suplementadas con la acción de la comunidad en parámetros semejantes de claridad, de definición de problemas y de soluciones. También sin duda hacen falta modificaciones de ámbito estatal. Y su reglamento, por lo que hemos podido saber de él, aparece claramente ante esto como lo que es un intento descarado de desregulación de la cuestión de los pisos turísticos, una especie de amnistía de mirar hacia otro lado y de convertir automáticamente lo que existe en el legal. En este sentido, hemos llegado a un acuerdo con el PSOE en una enmienda transaccional y saludamos en general la iniciativa de esta moción que nos acerca a un planteamiento de regulación, propiamente de regulación y no simplemente de blanqueo de pisos ilegales. Y hemos planteado una serie de enmiendas que consideramos que dotan de un carácter a la iniciativa más concreto e incisivo. En ese sentido, creemos que es indispensable aprobar ya una partida presupuestaria para 2018 que dote económicamente y bien dotado económicamente un programa de inspecciones mediante convenio con el Ayuntamiento de Madrid. Creemos también que este debe ser el paso previo a, en años sucesivos, transferir las competencias de inspección y sanción al Ayuntamiento de Madrid. Creemos también que, en consonancia con el cambio en la planificación anunciado ayer, creemos que es indispensable que, antes de conceder una licencia de vivienda de uso turístico, la vivienda tenga que tener el certificado de uso terciario. Y creemos también que es necesario hacer cambios o pedir cambios en la legislación de la propiedad horizontal para que las comunidades de vecinos –y esto está entrada masiva de las viviendas de uso turístico. Por ejemplo, que la capacidad de decisión sobre el establecimiento de una vivienda de uso turístico en las comunidades de vecinos se tome por mayoría simple. Porque, claro, en su decreto ustedes dicen que tomen la decisión las comunidades de vecinos. No dicen que las decisiones tienen que ser tomadas hoy en día por unanimidad. Con lo cual es un poco una especie de thrillerismo extraño, porque con que haya un solo propietario de viviendas de uso turístico queda bloqueada la decisión. Cada vivienda de uso turístico debería tener una persona responsable que esté dada de alta en la seguridad social. Y las viviendas de uso turístico, como esto lo sabe cualquiera que tenga una de ellas en su portal, deben de acometer pagos de comunidad más altos para hacer frente a su uso incomparablemente mucho más intensivo de lo que son las zonas comunes del edificio. Nos quedarían por discutir algunos temas y, desde luego, que los discutiremos cuando toque. Como, por ejemplo, la fiscalidad… Perdón, señoría, le ruego silencio, por favor. Continúe, por favor. Gracias. Como, por ejemplo, la fiscalidad de este tipo de viviendas y la fiscalidad de las plataformas digitales. A día de hoy, Airbnb no paga impuestos en España. Esto no puede, desde luego, no puede ser. Es algo que tiene que cambiarse radicalmente. De hecho, se supone que están proponiendo una tarjeta Visa específica de Airbnb para que los pagos vayan directamente a su sede central de Irlanda sin pasar en ningún momento por las economías de resistencia. Eso no, directamente es inviable y ustedes lo saben. Y luego hay que estudiar la cuestión de establecer tasas finalistas, como sería un impuesto de corte ecológico. Es decir, que no vayan, que vayan, digamos, al mantenimiento del propio recurso turístico. En este caso, el tejido, el tejido tradicional y vecinal de estos barrios. También otra cuestión que tendremos que discutir y que se discutirá y que muy posiblemente el plan especial que está preparando el ayuntamiento va a tocar, es la cuestión de la zonificación. Es decir, hay zonas de una concentración excesiva a todas luces de este tipo de viviendas y eso habrá que tocarlo en algún momento. Y para terminar, pues nada, insistir en que realmente retiren su borrador, o sea, o que lo cambien radicalmente para ajustarse a los parámetros de los que estamos hablando, que están incomparablemente más avanzados que lo que ustedes se traen entre manos. Gracias. Aplausos 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 Aplausos